Bienvenidos, queridos hermanos, con usted es su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en esta programación 15 minutos con la Biblia. Porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo a nuestra mente, a nuestro corazón. Asilencianos, Señor, para entender las Escrituras. Y aquello que nos cueste trabajo, siempre hacerlo a través de los lentes de la doctrina de la Iglesia Católica. Sabemos, Señor, que está prohibido interpretar las Escrituras de una manera privada. Por eso siempre permite mantenernos fielmente a la doctrina de la Iglesia. Todo esto te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, vamos a continuar con San Mateo capítulo 13. Ese día Jesús salió de casa y fue a sentarse a orillas del lago. Pero la gente vino a Él en tal cantidad que subió a una barca y se sentó en ella, mientras toda la gente se quedó en la orilla. Jesús les habló de muchas cosas usando comparaciones o parábolas. Les decía, el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se lo comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, con muy poca tierra, y brotaron enseguida, pues no había profundidad. Pero apenas salió el sol, los quemó y por falta de raíces se secaron. Otros cayeron en medio de cardos. Estos crecieron y los ahogaron. Otros granos finalmente cayeron en buena tierra y produjeron cosecha. Unos el ciento por uno, otros el sesenta y otros el treinta por uno. El que tenga oídos, que escuche. Los discípulos se acercaron y le preguntaron a Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas? Jesús le respondió, A ustedes se les ha concebido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no, porque al que tiene se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran y no ven, oyen, pero no escuchan ni entienden. En ellos se verifica la profecía de Isaías, por más que oigan no entenderán, y por más que miren no verán. Este es un pueblo de conciencia endurecida. Sus oídos no saben escuchar, sus ojos están cerrados. No quieren ver con sus ojos, ni oír con sus oídos, y comprender con su corazón. Pero con eso habría conversión, y yo los sanaría. Dichosos los ojos de ustedes que ven. Dichosos los oídos de ustedes que oyen. Yo les digo. Muchos profetas y muchas personas santas ansiaron ver lo que ustedes están viendo, y no lo vieron. Desearon oír lo que ustedes están oyendo, y no lo oyeron. Escuchen ahora la parábola del sembrador. Cuando uno oye la palabra del reino, y no la interioriza, viene el maligno, y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ahí tienen lo que cayó a lo largo del camino. La semilla que cayó en terreno pedregoso es aquel que oye la palabra y enseguida la recibe con alegría. En él, sin embargo, no hay raíces, y no dura más que una temporada. Apenas sobreviene alguna contrariedad o persecución por causa de la palabra, inmediatamente se viene abajo. La semilla que cayó entre cardos es aquel que oye la palabra, pero luego las preocupaciones de esta vida y los encantos de las riquezas ahogan esta palabra, y al final no produce fruto. La semilla que cayó en tierra buena es aquel que oye la palabra y la comprende. Este ciertamente dará fruto y producirá 160 o 30 veces más. Jesús les propuso otra parábola. Aquí tienen una figura del reino de los cielos. Un hombre sembró buena semilla en su campo, pero mientras la gente estaba durmiendo, vino su enemigo, sembró malas hierbas en medio del trigo y se fue. Cuando el trigo creció y empezó a echar espigas, apareció también la maleza. Entonces los trabajadores fueron a decirle al patrón, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues viene la maleza? Respondió el patrón, eso es obra de un enemigo. Los obreros le preguntaron, ¿quieres que arranquemos la maleza? No, dijo el patrón, pues al quitar la maleza podrían arrancar también el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la hora de la cosecha. Entonces diría a los cegadores, corten primero la mala hierba, hagan fardos y arroquenlos al fuego. Después cosechen el trigo y guárdenlo en mis bodegas. Jesús les propuso otra parábola. Aquí tienen una figura del reino de los cielos. El grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece se hace más grande que las plantas de huerto. Es como un árbol, de modo que las aves vienen a posarse en sus ramas. Jesús les contó otra parábola. Aquí tienen otra figura del reino de los cielos. La levadura que toma una mujer y la introducen tres medidas de harina. Al final, toda la masa fermenta. Todo esto lo contó Jesús al pueblo en parábolas. No les decía nada sin usar parábolas. De manera que se cumplía lo dicho por el profeta. Hablaré en parábolas y daré a conocer cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Después Jesús despidió a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron y le dijeron. Explícanos la parábola de las malas hierbas sembradas en el campo. Jesús les dijo. El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. La buena semilla es la gente del reino. La maleza es la gente del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo. Y los cegadores son los ángeles. Perdóname mis hermanos. Se me fue la luz. La cosecha es el fin del mundo. Y los cegadores son los ángeles. Vean cómo se recoge la maleza y se quema. Así sucederá en el fin del mundo. El hijo del hombre enviará a sus ángeles. Estos recogerán de su reino todos los escándalos y también los que obran el mal. Y los arrojarán en el ordo ardiente. Ahí no habrá más que llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su padre. Quien tenga oídos que entienda. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. El hombre que lo descubre lo vuelve a esconder. Su alegría es tal que va a vender todo lo que tiene y compra ese campo. Aquí tienen otra figura del reino de los cielos. Un comerciante que busca perlas finas. Se llega a sus manos una perla de gran valor. Se va, vende cuanto tiene y la compra. Aquí tienen otra figura del reino de los cielos. Una red que se ha echado al mar y que recoge peces de todas clases. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla. Se sientan, escogen los peces buenos. Los echan a canastos y tiran los que no sirven. Así pasará al final de los tiempos. Vendrá a los ángeles y se separarán a los malos de entre los buenos. Y los arrocarán al hordo al diente. Ahí será el llorar y el rechinar de dientes. Preguntó Jesús. ¿Han entendido ustedes todas estas cosas? Ellos le respondieron. Sí. Entonces Jesús les dijo. Está bien. Cuando un maestro en religión ha sido instruido sobre el reino de los cielos. Se parece a un padre de familia. Que siempre saca de sus armarios cosas nuevas y cosas viejas. Cuando Jesús terminó de decir estas parábolas. Se fue. Se fue de ahí. Se fue de ahí. Un día se fue a su pueblo y enseñó a la gente en sus sinagogas. Todos quedaban maravillados y se preguntaban. ¿De dónde viene esta sabiduría? ¿Y de dónde sus milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? Pero si su madre es María y sus hermanos son Santiago y José y Simón y Judas. Sus hermanas también están todas entre nosotros. ¿No es cierto? ¿De dónde entonces le viene todo eso? Ellos se escandalizaron y no lo reconocían. Entonces Jesús les dijo. Si hay un lugar donde un profeta es despreciado. Es en su patria y en su propia familia. Y como no creían en él. No hizo ahí muchos milagros. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Pues bien mis hermanos. Tengo cinco minutitos. Así que voy a tratar de ser breve. Pero no quiero soltar los. Los. Las cosas que me llamaron la atención. Bueno la palabra del sembrador. Pues creo que esa se explica sola. Solamente los invito a. A que meditemos todo ese tiempo que hemos escuchado la palabra de Dios. ¿De cuál semilla somos? La del camino que prontamente se va. La recibes con alegría pero se va. La de los cardos donde llega. Me alegro. La profundizo. Pero cuando vienen los problemas o las tentaciones del mundo me voy. O la del buen camino. Que la he estado recibiendo y he estado tratando de dar frutos. Al 100, al 60 o al 30. Ojalá meditemos. ¿Dónde? ¿Qué estoy haciendo? Con todo lo que estoy recibiendo. Vamos a ver. El grano de mostaza. Esa es otra que me llamó la atención. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Dios. Por pequeña que sea nuestra fe. Pero si abrimos el corazón y dejamos que la semilla crezca por pequeña que sea. Y florece en nosotros. Será tan grande. Que vendrán otras gentes a apoyarse en nuestros ramas. Que ahora obviamente la gloria es de Dios. Pero a reposarse. Cuando alguien viene y dice. Oye tú que estás cerca de Dios. Mira tengo. Necesito este consejo. Y eso no significa que yo no estoy pasando por mis problemas. Pero hay para darle a los demás por la gracia de Dios. El trigo de la hierba. El trigo y la hierba mala. Cuando habla del sembrador. Y que alguien siembra semilla mala. Miren mis hermanos. Esta la quiero tocar. Porque es bien importante. A veces nosotros vemos gente en el camino. Que obran mal. Que dan mal testimonio. Que buscan huesos. Y uno dice. ¿Para qué están ahí? ¿Por qué no lo sacan? Nomás están haciendo maldades. Mis hermanos. Lo mismo dijeron ahí. Los ángeles. O bueno. En este caso. En la parábola. Pero por lo mismo dijeron los cegadores. Quitamos la. Quitamos la. La maleza. Y dijo. No. No vaya a ser. Que por arrancar la maleza. También arranque la buena. ¿A qué se refiere eso? Yo nunca lo entendí. Hasta que escuché al padre Luis Toro. Se refiere a mis hermanos. Por ejemplo. A San Agustín. San Agustín. Antes de ser cristiano. Era un pagano. Hacía orgías. Estaba en gnosticismo. Estaba en bien muchos tipos de cosas. De diferentes sectas. Buscando. Pero un día. Se encuentra con la religión verdadera. Y ahora tenemos un doctor de la iglesia. Perdón. Si imaginan. Si la iglesia lo haiga. Lo haiga exiliado. Antes de convertirse. Nos haigamos perdido. De uno de los más grandes doctores. De la iglesia. Por eso dice. No vaya a ser. Que por arrancar la mala. También arranque la buena. Dejémoslos crecer juntos. Si nosotros vemos gente. Que no da buen testimonio. Que da mal testimonio. Que obran mal. Lo que tú quieras. Déjenlos. Déjenlos en el sentido. De que no los expulsen. No los saquen. Mejor oren por ellos. Aconsejenlos cada que puedan. Ámenlos. Acérquenlos a Dios. Y llegará el momento. Donde si abren su corazón. Terminarán siendo semilla buena. Y los que no. Pues Dios ya tiene un castigo. Para aquellos que no obremos. Según la voluntad de Dios. Así que bueno. Eso era por. Por tocar este punto rápido. El último es el. Hay muchos. Pero no me queda el tiempo. Pero el último. Que quisiera tocar. Es cuando habla. Las comparaciones. Del reino de los cielos. Mis hermanos. Cuando nosotros. Encontramos. El reino de los cielos. Y sabemos. Lo que verdaderamente. Significa. Entonces. Entenderemos. Lo importante. Que es. Y dejaremos. Todo aquello. Que me está. Alejando de Dios. Por eso dice. Que se parece. Estos hombres. Que venden. Todo lo que tienen. Para adquirir. Lo que han encontrado. Así nosotros. Hemos vendido. Nuestras parrandas. Nuestras fiestas. Nuestro. Nuestros borracheras. Lo que tú quieras. El odio. Vende todo lo que tengas. Y obtén. Al señor de señores. Que vale la pena. Y perdón. Había dicho. Que era por último. Pero es que no me acordaba. Este no. Quiero que se me olvide. Cuando habla. De la familia de Jesús. Cualquier protestante. Va a decir. Ya ven. Ya ven. Aquí dice. Aquí dice. Que María tuvo más hijos. No. No dijo que María tuvo más hijos. Dice que son los hermanos de María. Perdón. Los hermanos de Jesús. No dice. Hijos de María. Dice. Aquí dice. Y no es este. El hijo del carpintero. Pero si su madre es María. Y sus hermanos. Son Santiago. Y José. Y Simón. Y Judas. Sus hermanas. También está entre nosotros. No dice. Son hijos de María. No dice. Pero si su madre es María. Y también están los hijos de María. Entre nosotros. No dice eso. No se confundan. Pero memoricémonos los nombres. Porque más adelante. Vamos a ver. Quién es el papá. De Santiago. El papá. De José. El papá. De Simón. Y el papá. De Judas. Pero como no quiero. Extenderme demasiado. Obviamente. Quiero respetar el tiempo. Y además. Estamos. No estamos dando una clase. De apologética. Sino que simplemente. Estamos. Estamos leyendo la Biblia. Y bueno. Conectaremos ciertas cosas. Recordemos estos nombres. Según la Biblia. Los hermanos de Jesús. Son Santiago. José. Simón. Y Judas. En la pasión de Cristo. Vamos a ver. A dos. Tres. Quienes eran sus papás. Y así sucesivamente. Los vamos a ir encontrando. Y cuando los vayamos a encontrar. No se los voy a ir recalcando. Así que. Recuerden estos nombres. Según la Biblia. Santiago. José. Simón. Y Judas. Eran sus hermanos. Vamos a ver. Más adelante. Si si lo eran. O no lo eran de sangre. Recordemos. En la Biblia. Hermanos. Se decía. A todos los de su familia. Primos. Tíos. Sobrinos. Se decía. A todos los de su raza. O a todos los de su clan. Ya sean los Benjaminitas. Ya sean los. Los. Rubenitas. O. No sé. Los de. Los de José. Joselitas. Y todos estos. Doce tribus de Israel. Así que bueno. Aquí la dejamos mis hermanos. Un fuerte abrazo. La paz del Señor. Y continuaremos mañana.